1, 1, mátalo Hermano, te lo juro que tú entras en lamento Tú quieres hacerlo, pero mira, si reviento Creo que tu novia es tan vieja, pero que te pones a ver con ella a amar en tiempos revueltos Mira que me cuentas ya, maniga Sabes que te voy a follar, crack, dentro de esta liga No me pongas de tiempo, maniga Que le creo que te quedas tras intervenciones de vida Herma, herma, mi maquillen revienta En la puerta de los buenos tú solo eres una mierda Claro que es crono y el tiempo a mi herma Porque cuando sales a ligar es la noche de las bestias Es la noche de las bestias, claro que sí, pibes Te voy a matar con un rap que se decide Tú eres Matías Prats en el telediario Crees que te va a cambiar el tiempo, pero siempre te resistes Nena, nena, mi maquillen te lleva A veros quieres darme, pero mira yo, mi nena De Matías Prats, me llamas tu parguela Tu padre es un yonque, entonces es frijera Es mi guerra, pero que me cuentas, pana Sabes que yo, si yo, no me vales para nada Mira, no es el tiempo, pana Pero en esta banda ya creo que te viene la lluvia dorada A ver, hermano, los más que las similes Echa el tiempo en inglés Porque todas esas organizaciones, los más que te cime Tú quieres hacerlo, mira como reviento Hermano, rapar contra mí y contra el tiempo Última Dime que me cuentas a mi brother Que este raperito, chico, sabes que me come los cojones Tú eres el tiempo con las predicciones Eres más y sin experto que las predicciones de Google Tiempo 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 Across Al lado, no me togehen los cojones Tú quieres hacerlo, mira como ya te jode ¿Sabes cuál es la diferencia, brother? Que yo me saco una batalla con las que sus miles de exhibiciones ¡Ya pido En exhibiciones! Ya vas a rapear a tu hermano, tengo a estar en coche Mira, con esa forma de mover la mandíbula, eres picota Y no mano, ke salva con todo por la noche ¡Oh! Mira Se miss Dan Tiempo 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 A ver si no quieres estar con tu madre, bla, bla. Vengo para sonar, mira como la subo. Este la hubo y flipollas porque me he follado a uno. Mira, sabes que no te ando y ya no tengo mayo. Sabes que te corto como si fueras un rodaballo. Hermanito, tú eres un regalo, por eso te digo que tienes cara de caballo. Mira como te digo, cada mismo te encanto. Haciendo contra mí, mira como yo lo hago. Sabes que te lo digo, mira, aquí en el hip hop, yo el rodaballo. Un pelín a la derecha, por fin. Dos, uno, réplica. Uno, Asadier, viva para tres.